El Centro de Educación Permanente Mar de Leva, en colaboración con el Ayuntamiento y Ecologistas en Acción, han organizado para el próximo viernes 22 de abril una marcha cicloturista hasta el Pinar de la Algaida como homenaje al que fuera profesor de dicho centro y activista ecologista Alfredo Barragán. La jornada comenzará a las 9 y media con salida en bicicleta desde el Centro de Adultos para llegar hasta la Laguna de Tarelo, en el Pinar de la Algaida. Una vez allí, se realizará un recorrido guiado por miembros de la Asociación Ecologista para culminar la mañana con la siembra de un árbol en su recuerdo. Aquellos que no puedan ir en bicicleta podrán desplazarse hasta el Pinar en los autobuses dispuestos al efecto. La directora del Centro de Adultos, Ángela Moriel, explicó que con esta iniciativa quiere recordar a su compañero con dos de las actividades que más le gustaban, el ciclismo y la naturaleza, y agradeció a todos los colaboradores su apoyo. Vamos a hacer una marcha ciclista desde nuestro centro del Antiguo IES Barrameda hasta el Pinar de la Algaida, que era un sitio que más le gustaba, sobre todo la Laguna del Tarelo. Allí, nuestros compañeros de Ecologista de Nación nos van a hacer una ruta a través del Pinar de la Algaida y luego vamos a plantar un árbol que amablemente nos ha cedido el Ayuntamiento de Sanlúcar, con el que hemos contado con su colaboración desde el primer momento, gracias a Juan. Y luego vamos a tomar, como siempre hemos terminado nosotros en adultos, tomándonos una pequeña copita, que las bodegas Barbadillos han tenido a bien cedernos una cantidad de vino para que nos tomemos una copita de vino y una tapita. Entonces, nuestros alumnos van a venir los más atrevidos en bicicleta, luego los menos en autobús y en coche, que también el Ayuntamiento nos ha gestionado los autobuses. Y lo que nosotros queremos hacer, partícipe a todos los ciudadanos de Sanlúcar, es para que todo el que quiera, pues venga para poner de manifiesto su adhesión al recuerdo de nuestro compañero y poner en valor tanto el ciclismo, el ejercicio de la bicicleta y la naturaleza. El representante de Ecologistas Vidal Pineda también se mostró agradecido por poder llevar a cabo una actividad en homenaje a una persona dedicada al medio ambiente. Y el delegado de Educación, Juan Oliveros, destacó la figura de Alfredo Barragán como transmisor de grandes valores, definiéndolo como ejemplo del gran patrimonio humano de Sanlúcar. Oliveros felicitó a todos los que han hecho posible que este viernes se pueda realizar este homenaje a Alfredo Barragán, en el que pueden participar todos los ciudadanos. Me encanta que se haga este homenaje a Alfredo, porque era una gran persona dedicada al medio ambiente, le encantaba la naturaleza, era un gran conservacionista. La pena que se haga esto después de un muerto, sino que se debería haber hecho en vida. Pero aún así, es de agradecer que esas ganas que tenía de difundir el medio ambiente, nosotros lo podamos transmitir ahora a todos los que nos acompañen. Nada más, os esperamos. Cuando hablamos de Alfredo Barragán, siempre, siempre, siempre apelamos al calificativo de persona con mayúsculas. Era una gran persona, una buena persona. Y eso es lo que se encargó de transmitir, tanto a los compañeros a nivel político, como a los compañeros en su centro de adultos, donde fue una referencia, como también en ese activismo medioambiental y en esa función que desarrolló en pos de la mejora del medio ambiente y de las condiciones del medio ambiente, que también es característico de nuestra ciudad de Sanlúcar. Evidentemente, desde la Delegación de Educación, desde este excelentísimo Ayuntamiento de Sanlúcar, siempre estaremos prestos para ayudar en todo lo que tenga algo que ver con la figura de Alfredo Barragán. Gracias por ver el video.